Duro pero justo, no me lo esperaba Cancelado de la vida, posiblemente ¿Qué pasaba el ching, tío? Muchísimas gracias por el Prime, más gente, perdón por el Tiel 1 Buenos días, os dejo el refrán Cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo Y cuando vuela trompicón es un frío de cojones Feliz Navidad, gente Muchísimas gracias por el ching, tío ¿Me estoy comiendo una manzana con miedo? Deberías, tío Deberías, ciertamente Vale, tenemos la mitad de las energías económicas, chavales Qué lástima, quería sacar todo al 3 para el YouTube, tío, antes Doloroso Doloroso, sin duda Siento que me estoy riendo mucho porque te iba a disculpas por ahí, tío Si reís es maravilloso Vimecarusel es todo bueno menos capa, ¿no? Creo que sí, sí Cago en la puta, tío En realidad podemos leer preguntas si nos ponéis otra vez, pudo pesado Al menos si eran mercenarios al 3 Ya, al menos los mercenarios estaban al 3 Algo, algo Echo de luz de los falanges, tío Feliz Navidad Hostia, Feliz Navidad Y cumpleaños también, brutal Falta un coste 3 por recibir, chavales Ese coste 3 era un MF, un GP Poco son más duras que cumpleaños el día de Reyes Navidad Sin duda, sí El otro día me quedé en stream de tu compi de piso y un tío de puta madre, por cierto Muy más gente, ojo, sí ¿Activa el modo chat solo para preguntas con sentido? Creo que ese modo chat no existe, tío Las mejores compas las tenéis aquí, chavales Aquí siempre, ¿vale? En meta TFT Esto está actualizado literalmente en estadísticas de jugadores O sea, que algo más fiable que eso No Algo más fiable que eso no podréis encontrar Let's go ¿Es posible que este CIGS me haga estar demasiado poderoso? Es posible que no ¿Me acabas de dar cuenta que la página tiene de Fault Diamond más? Eso me cuenta a mí Te mando luego una pregunta privada de Ropa Liquid Que me haya tocado un descuento de 20€ Y creo que tenemos una talla similar Eso me lo contestarás, ¿no? Pero me lo puedes contestar aquí también, tío, si quieres La pregunta es relacionada O sea, respecto a si te cubre el pene, ¿no? Depende de la prenda que compres, tío ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Nada? Chajero, tío Muchísimas gracias por el premio Muchas, muchas gracias por los tres meses, amigo ¿Tú no buscas mercenarios? ¿Los mercenarios te buscan a ti? Efectivamente ¿Qué es esto? Un rebound Un hombre de la cultura, ahí sí Estaba a punto de darle a la idea Porque como antes hemos jugado Golden Ticket Ahora he estado todo el rato pensando en rolear Tío, ¿pero tú qué haces, bro? Siempre es un payaso, tío Bueno ¿Qué hay aquí en la derrota? Tres de oro Me gusta ¿Qué pasa, Lenixon? ¿Qué tal, tío? Yo tengo una pregunta importante ¿Vas a dejarte meleno o te lo vas a arrapar? No lo sé, la verdad En realidad, lo que me lleva apeteciendo desde hace mucho tiempo Es dejarme el pelo muy, pero que muy largo Lo que pasa es que el punto ese En el que no termina de estar largo del todo Y simplemente tiene Pinta de vagabundo máximo Eso no me apetece mucho, la verdad Pero una vez que supera esa etapa Mola un montón ¿Me puedo gastar el dinero en el otro GP, tío? ¿A lo Evan? No A una persona A la persona que le apetece tener el pelo largo Que no tiene por qué tener nada Que ves con Evangelion, tío Saitos con las comparativas, tío Entre Reven y Evan, tío De verdad Criterio propio, chavales Personas individualmente diferentes Personas diferentes El confinamiento fue en el momento Parecía un vagabundo Llevo cuatro años sin cortar el pelo Hombre, ahí es cuando más pegaba, sin duda Así, el drone Hostia, eso es un GP2 Otra cosa es que lo quiera ¿No te coiertes? ¿Qué me ha pasado este sábado, chavales? ¿Por qué me he ido tan insistiendo? ¿Por qué me he ido tan... En fin Está bien ¿Viviste alguna vez en Estados Unidos? Viví, pero Un año cuando era muy chiquito, tío Rollo, cuando tenía dos o tres años O sea que yo no lo recuerdo realmente Supongo que lo recordaban mis padres sobre todo Creo que hay una hora del aumento Para que no hagan a la peña ¿Consideras más difícil jugar el Lord Merkenlobelo? Sí El fino equilibrio entre poder matar fichas y no morirte Está bastante, bastante disputado ¿Conoces a Argentina? No, y también me encantaría ir, la verdad No conozco nada de Latinoamérica, chavales No he viajado nada por... Ni por Latinoamérica, ni por Norteamérica Ni por América del Sur, ni por América del Norte Por desgracia ¿Prendas como a mutantes? ¿Cuáles son buenos? No lo sé ya, la verdad Habiendo bajado prioridad de Maneleth Supongo que serán cíbernéticos Maneleth seguirá siendo más o menos prioritario Pero menos Tío, me gana En Alemania viví muchos años Desde los... O sea, de los 2 a los 3 estuve en Estados Unidos Entre... Desde que nací hasta los 2 estuve en Alemania Desde los 3 hasta los 5 estuve en Alemania Desde los 5 hasta los 16 estuve en España Desde los 16 hasta los 18 estuve en Alemania otra vez Haciendo el bachillerato Y luego desde los 18 hasta terminar la carrera y todo eso Ya pues engranado En Canarias estuve el primer año de todo en España, sí En Canarias estuve el primerísimo año que estuve en España Vale, creo que me he pasado con la racha de rota, chavales Creo que me he pasado un poquito, la verdad Mis padres cuando nos mudamos a España Nos mudamos allí primero de todo ¿En qué punto de mercenario empezarían a jugar a ganar? Cuando tengan miedo de morir ¿A qué se debe que te mudas el tanto? Pues a mis padres son así, tío Yo qué sé I don't know my friend Y eso sin contar las veces que me he mudado dentro de los sitios, chavales Porque en Granada, por ejemplo, me he mudado Fácilmente 45 o 50 veces Dentro de la propia ciudad En Alemania no tanto Porque era con mi madre Mi madre no está tan loca con mi papá Pero vaya a eso ¿Cómo? Sí, sí, sí Era un coñazo, tío Era un coñazo, chavales Yo llevo dos mudanzas de medio año ¿Me puede la ansiedad? Normal Se quiere un coñazo mudarse, tío ¿Tú crees que mudarte tanto te ha hecho una persona más independiente y menos familiar? Sí, 100% No mantienes normalmente el grupo de amigos Porque te cambias de barrio Te... Te acostumbras simplemente a ir con lo justo Siempre mudándote y todas esas cosas, ¿sabes? Bueno, aparte de que mi familia, en general, no... No ha vivido cerca a mí normalmente Ole, uno de oro, tío Uh, let's go Good loss O sea, a nivel pertenencias tengo pocas pertenencias A nivel amigos ahí consigo... O sea, he podido mantener pocos amigos por eso Y... Y bueno, ahora me gusta muchísimo vivir en el mismo sitio y estar ahí full chill Siempre que puedo, claro Sí, las mudanzas son un coñazo, chavales Tú ni sabes que la dirija... Hombre... Claro que sí, bro Claro que sí, bro Hasta que no nos toque ese tío, no podemos 3 jalarla Porque este tío va pochísimo Y es nuestro oponente mercenario Espero veros ladijas que si no, no me pillo entrada Qué fecha, ¿eh? Pero todavía no se sabe si va de TFT, ¿no? Si hay TFT y hay algo chulo de TFT, iría a tirarijas a Valencia Si no, no creo que vaya, la verdad O sea, ir por ir no me hace particularmente mucha ilusión Ir si hay algo relacionado con TFT, guay Por supuesto Último fin de junio, primero de julio Tío, pues puede ser que coincida con otra cosa diferente a todo esto, tío Esperaría que no Te maté una ficha campana ¿Tienes algún amigo con contacto de la infancia de la adolescencia de 10-15 años? Conservo un amigo de cuando tenía 5 años Que fue el primer desconocido que hice Nada más llegar a la nada Y... Y bueno Me mola bastante El rollito 3 costa 3 Vaya mierda, tú Pues esto es yo, lo mejor del TFT Supongo que ya tenemos que pasar a la existencia de ese tío, ¿no? Aún no Era broma, aún no Quiero joderle la racha Coincide con mi cumpleaños y estaré en Valencia ¿Ves? No No es que no quiera ir, tipa O sea, que es que hay... Hay un evento... Bueno Bueno, sí Hay una cosa que no sabemos exactamente en qué fecha es Ni si se dará al final Y bueno, principalmente depende de eso, ¿no? Si eso tira pa'lante Tiene prioridad por encima de Drinja 100% Aunque imagino Que no creo que... Que lo quisiéramos hacer excluyente, ¿no? Pero bueno Hay que ser A ver, ¿no? ¿Leak? No, no, no Una chispia de información nada más Joderle la racha ¿No está encajeo ya? No, tiene 5 derrotas ahí el tío Hoy estoy en cumpleaños y estaría feliz si me felicita Soy Lenin ¿Qué pasa, Lenin, tío? Muchísimas felicidades, majo Y que lo pases, puta madre, con tu gente cercanita, amigo ¿Y si lo hacen en el Dreamhack? No se puede hacer en el Dreamhack, chavales No puedo dar ni medio leak, chavales Pero si sale Este no es el típico hype para los iguanos, señores Felicidades, ¿verdad, Lerickson? Mándale una ronda de felicitaciones al señor Lenin, chavales, por el chat Seguro que le alegra el día Dayamon, muchísimas gracias por el Prime, majete Me lo haces por aquí, tío Muchas veces por los 4 meses, amigo Pues eso, que no es por meter hype como suele meter hype y guana Pero si por lo que sea ese evento sale para la andech, chavales Puede ser fácilmente la cosa más guapa que haremos a lo largo de todo este año Pero fácil Ahora, confirmación no hay No puedo decir ni fechas exactas todavía porque no se sabe 100% Pero tiene muy buena pinta Y ojalá ¿Qué hay aquí? 2 coste 5 Vale, este tío ya ha mejorado un poco su mesa, ¿no? Creo que lo podemos poner incluso el guante tranquilamente a GPM ¿Qué evento es nudo ya de tarde? Ah, eso es lo que no se sabe aún Mierda, que le canjeamos a este tío, ¿en serio? Me he puesto demasiado mamado, tío No me pasa nada, tenemos 2 costes 5 Ayuda a nuestra gran causa, desde luego Está bien, está bien ¿Cómo puede ser que no os crucéis nunca? El matchmaking es así, tío ¿Pero qué es? ¿Una casa o una mansión o un mes de fiesta en algún lugar de España? Pero vamos a ver Si os digo que no os puedo decir nada, chavales La peor pregunta y esta que me podéis hacer es ¿Qué es? What the fuck Eh... sí Doble jinx en la fase 3-6, tío Pues nada Buenos días, tío Y casi nivel 8 ya Nada, nada, espectacular Maestro, muchas gracias por los 9 meses, bro Get jinxed Este era el otro mercenario, player, ¿no? Bye, bye Boom Era en el pasado porque va a fallecer En realidad no tiene por qué Este tío también tiene muy buena pinta, la verdad Y ahora se topan Sí, justo cuando yo no me importa nada, tío Ayer era level 10 en la 5-3 Level 10 en la 5-3 Bonito level, las que te marcaste, ¿eh? Cabro Bien A este lo voy a poner aquí delante Aunque ignore falange Todo correcto por aquí Dios, nivel 8-50 de oro Esta partida puede ser la partida Si no dan alguna nico, chavales ¿Me aguantes? Uf, sanguinaria también Uf Uy, 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 uy ¿Qué pasa, Cupi? ¿Qué tal, majón? Probablemente últimas palabras para ti Y creo que el objeto de sanación para ti es este, ¿no? Y aquí dejamos simplemente el guante y ya está Dos jinx, ¿no? Esto no se aprovecha nada Quizás sí, no sé Hola, barricha Hace falta un Lucian No creo que haga falta nada, la verdad, chavales Somos Jesucristo ahora mismo Nos podemos ir al 9 tranquilamente Si el tercer aumento es favorable para lo que queramos hacer Esta partida pinta muy, pero que muy bien Puede ser que la sea la partida de legendaria ¿Me acabas el título, qué asco? Si te gustan las manzanas, tío Es la mejor de las manzanas ¿Qué crees que es mejor? 8 Hextech, 4 Strike 6 Strike, 6 Hextech 8 Hextech, 4 Strike, probablemente 8 Hextech es una locura, tío ¿Me pasó en una castaña? Nice Qué rico, papi ¿El otro mercenario player tiene que ganar ahora? Tiene 9 de cajeo Y 10 de oro en el cajeo extra Tiene mala pinta, la verdad, eh No nos vamos a engañar Ojo, que se está bajando Hext Never mind Se murió Se mamut Y cómo puedo tener tantísimo oro, macho Soy el mismísimo de Amancio Ortega Esta partida, chavales Los da tira que vienen con sorpresa Qué rico, papi Literalmente Yo me encontré medio en una naranja Qué poco de pueblo soy Si hay un gusano o una manzana Se quita el trozo donde está y ya está Pero no se refiere a eso Lees de nuevo el título del stream No es que te encuentres un gusano Cuando te encuentras medio gusano ¿Cuál puede ser la conclusión Si te encuentras medio gusano o una manzana? ¿Dónde está el otro medio? Efectivamente Yep Proteínas, efectivamente Proteínas, tío Hombre, ya que estás Te comes la otra mitad Para completarlo, sí Estoy de acuerdo Un gusano con energía ¿Y eso te pasó ayer? No, aquí va, aquí va He buscado simplemente Una frase chorra Para poner el título directo Y ya está Ya ha surgido Lo que no va a tener Amigo Dejarse comida en el plato Desde esa hora, tío Cuando Oye, David ¿Quieres venir mañana a mi casa, tío? Yo mañana Te invito a mi casa, ¿vale? Yo me hago una comida habitual Y a ti te pongo un plato de gusano ¿O qué? Pero no te lo dejes, tío Que dejarse el plato Desde esa hora, tío Quiero que te lo comas enterito Por favor Gracias No me meto cuando lo doy de comer A Kench En este tipo de situaciones Siempre me arrepiento Pero es que es súper pronto, tío Vamos a darle un poquito Era esto, tío F Ah, coño Hay que coger el Galio también, sí Mercenario 5 No los tenemos, ¿no? Falta MF Están falleciendo demasiado rápido, tío Ojo Kench ha hecho cosas No No se lo puede dar de comer a Kench, chavales Susano para Kench No le voy a dar comer a Kench Porque significa menos oro Para rolear por legendarias Altares, chavales Y no me apetece, la verdad No me apetece nada Demasiado fuerte va, creo yo Puede ser, puede ser Una comidita timidita No, porque nos ponemos más mamados No queremos ponernos más fuertes Queremos ponernos menos fuertes De hecho Y perder alguna ronda en la fase 5 A ser posible ¿Cuál es el tope de oro? El que tú quieras, tío No lo hay ¿Cómo haces para sacar la legendaria del 3? Hay un tutorial muy sencillo para ello En Antigames ¿Crees que está siendo convicioso? No, no lo está siendo Sé más convicioso ¿Crees que está siendo convicioso? No, no lo está siendo Sé más convicioso incluso Y cuando piensas que está siendo convicioso Y está a 5 de vida No lo está siendo Tienes que ser más convicioso incluso Y cuando vuelvas a hacerte la pregunta Efectivamente la respuesta es Que tendrías que ser más convicioso Si te tocara a Morelos ¿Lo pondrías en Jinx o en Brown? En Brown ¿Cómo somos más conviciosos sin morir? Ahí está la clave, tío Ahí está la clave, tío Jinx se hace Morelos de base Ah, Jinx con Morelos Molesta, eh Pero MF con Morelos Perfecto, chavales MF con Morelos Todo perfecto Sí, sí, sí Maravilloso Ahora Jinx con Morelos No, no, no Jinx se aplica a Morelos En fin La hipocondria Chat Creo que he puesto demasiado mamado La verdad Cinco Mercenarios No tiene pinta de que entre En esta partida ¿No es mejor Calio Que Blitz y Brown? No, son dos huecos No, no me he puesto tan mamado Le estamos ganando de tres fichas, tío ¿Qué prefieres? ¿Ponerle Morelos a Jinx o nada? Nada Prefiero una Jinx bonita Que una Jinx con un Morelos de caca, tío Es ofensivo a la vista, tío Realmente esta partida Tiene pinta de la partida mágica, chavales Hay cinco Mercenarios Definitivamente querríamos llevarlo Muchísimas gracias a Lil Cabra, tío Muchas gracias por el Prime Muchas gracias por los dos meses, amigo Un placer tenerte por aquí, tío Thank you, thank you, thank you, bro Muchísimas gracias, bro ¿Por qué no le das de Cometa en Kench? Porque nos aleja de nuestro objetivo principal Que son legendarias al tren Y la voy al 1 Creo que la partida durará toda la fase 5, a priori Muy bueno eso Bueno, ya no Uoooooooh Badeeep Badu Badeeep Badeeep Badu Bagem Bagem Ba Bagem 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 Podrían haber equipado el Morelos perfectamente, también, la verdad. Bueno, tío, Asnui nunca te aleja del objetivo principal, mi rey. No lo haré. No te preocupes. ¿Alguna vez lo ha dado a Tangent's 3? Sí, como 15-20 veces o algo, próximamente. Era Morelos MF. ¿Un Erico de Carrusel es demasiado soñar? Sí. Sí que lo es, sí. Bien, 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 este tío está ganando. Bro, ¿qué haces a esta hora? Guau, el TFT y tú, ¿qué haces, tío? Mierda, tío. Al final ni el otro, por imbécil. ¿Me ha dado un besito? Solo si te comes los gusanos, David, tío. Ya te tengo calado ya, eh. ¿Juegas para el Mundial? Ya no se puede clasificar uno al Mundial, tío. Juegue o no juegue para el Mundial. Yo ya no me puedo clasificar para el Mundial, amigo. ¡Paree! ¡Ah! Deberíamos perder una, ¿no? O sea, que no equipo ítems de manera intencionada. Bueno, el MF no se preocupe. No, de hecho voy a quitarle también. Simplemente voy a quitarle. A ver si podemos perder una, tío. Hostia, esta derrota pinta espectacular, además. ¡No! Muchas gracias, Kroft, tío. Muchas, muchas gracias. Fucking Jinx, tío. Clásico Víctor 2 en banquillo. 6 Jinx. He pasado un roleo, ¿no? Él tiene Zeri ya, pero él va a fallecer antes que yo. Él no me preocupa mucho. Realmente no me preocupa a nadie, la verdad, pero oye. ¿Quién tan mercenario para hacer hueco? Perder sería cojonudo, pero este tío no creo que tenga opciones de aguantar hasta el final de la partida, así que... Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Si pillo este J3, tengo que volver a empeorar mesas. O sea, este J2, pero quiero decir, perdón. Es verdad que Zeri va a estar súper lejos, tío. Tío, necesitamos perder una ronda, macho. Te vamos a perder una ronda, tío. ¡Akroft! Muchas gracias por los tres meses, pero quería dar la gracia antes. Pero bueno, la repito, ya está, tío. Muchas gracias, majo. Quizás hay que meter Galio, sí. Parece que... No, es demasiado... Bueno, de hecho no es tanto. Sí, sí que es tanto, sí. ¡Guau! Vamos a ver, tengo... Cinco Víctor, seis Jinx, dos Galios, cinco Jade, ¿no? Y cuatro Kench. Aquí está la derrota que llevamos buscando un rato. ¿Verdad? Sí, bien, perfecto. Contra el de arriba, que además era lo que necesitábamos. Perfecto, perfecto. Al resto, al otro... A ver, ¿contra aquí me toca? Contra el otro. Contra ese sí que puedo apretar un poquito. Pero un poquito nada más. Una derrota más nos podríamos comer, realmente. Oiga, hasta tú que perdemos con esta mesa. ¿Por qué? No. 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 Qué hijos de puta que sois Estáis todo el rato callados Digo una cosa mal y de repente salta todo el chat Sois unos cabrones Mamones 8 y 8 y 7 son 8 Sí, enhorabuena mongolín, tío Usted tiene razón, amigo Aún no, esta ronda no podemos, chavales Porque no queremos matarle Hostia, claro, pero así no puedo Hay que loquear, entonces Le matamos igual, en serio, tío No le matamos, no le matamos Menos mal Es posible que hay un enfrentamiento Tenemos que aguantar una ronda más, chavales Porque es posible que no gane la ronda esta partida Es posible que no gane esta partida Si me toca clon, que de hecho me toca clon Necesitamos esperar a Kips 100% Necesitamos esperar a Kips 100% La partida dura una ronda más Y eso es cojonudo A mí me toca cloncito Que es buenísimo esto, tío Tengo 6 victors 8 jades 8 jades, sí, chavales No, 7, 8, ¿vale? Ya tengo james 3 Tengo 5 kench El galio se va a la puta Muchas gracias Muchas gracias por el prime, tío Me alegro tanto por aquí, tío Vale, otro victor Cojonudo Aquí deberíais bajando un poco Más que nada Porque no me va a dar tiempo Vendo todo lo que me sobre, ¿no? Esto no me hace falta Es kench, jade, jinx y víctor Kaisa se va No quiere salir, tío No están saliendo más fichas de las que queremos, tío ¿Una Nico? Nice Nada No van a salir todas, chavales Vamos a pillar unas cuantas, pero... Bueno, son 3, chavales Son 3 No están... Oh, tío Me quedo una Me cago en la puta Me quedo una, chat No, cage, tío Oh Fuck So close, tío Estamos tan cerca, tío Me cago en mi puta madre Seguro que están los roleos De esta ronda, tío No, no estaba A un arico de triunfar, chavales